Ganaba bien Cacace y ahora sí, Román Fernández robó la pelota, va hasta la línea de fondo, tirando el centro, buscando el pie, ¡Gol! De Racing, de Racing, de Racing, apareció Yamil García y la empujó a la red de Juan Pablo Sosaya para decir que Racing gana 1-0 estudiantes a los 3 minutos del primer tiempo. Ya había avisado Román Fernández en la primera del partido, de atrás logra robarle la pelota a Julián Azcacíbar, llega hasta el fondo, el centro, rasante y el anticipo de Yamil, del hijo del turco de Yamil García, que le gana la marca de Tomás Núñez, solo tiene que desviar la trayectoria.